Guanajuato es punta de lanza en la atención y prevención del virus de la inmunodeficiencia humana que causa el SIDA. Esto ha permitido que los guanajuatenses sean detectados en etapas más tempranas y reciban tratamiento. Este primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Respuesta al VIH con el lema Si te escondes del VIH, te puede encontrar el SIDA. Hazte la prueba del VIH. En la actualidad es importante el tema de la prevención ya que los jóvenes empiezan a edad más temprana su vida sexual. Los jóvenes empiezan a comprar preservativos a partir de los 12 años. Sí, entonces los papás parece ser que sí hablan, pero todavía hay un tabú sobre esto. Los Capacits de Celaya, Irapuato y León han atendido a 2.115 pacientes hasta la fecha. Cabe destacar que en México hay varios mitos y tabús sobre el uso de los preservativos. El preservativo ahora justamente, cada línea, cada preservativo saca infinidad justamente de variedad, en el cual quita eso justamente, ya no es tanto el que quite sensibilidad o quite placer, simplemente justamente que es el tabú de no usarlos. En el 2015, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha detectado 276 nuevos casos, 85 en etapa de SIDA y 191 portadores del virus. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Noticieros Televisa.